de Guillermo Lazo en Ecuador, quien será el nuevo presidente de ese país, le ganó a Andrés Arauz en el Balotage, revirtiendo los datos de la primera vuelta, Nico. Sí, Lazo recibió el 52,5% de los votos frente al 47,52% de Arauz en el Balotage y va a asumir, por tanto, el 24 de mayo de este año como presidente. Vamos a conocer un poco más de cerca quién será entonces este nuevo presidente que tendrá Ecuador a partir del 24 de mayo. Estamos en contacto con Marieta Campaña, una periodista ecuatoriana a quien ya hemos recibido en otras oportunidades. Marieta, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por atendernos. Buen día, Marieta. Buen día. Hola, Nico, hola, Nacho, hola, Paula. Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Gracias. Marieta, ¿cuáles fueron las claves de la victoria de Guillermo Lazo? Un poco lo que los analistas han expresado, los expertos en política, es sin duda su acercamiento hacia sectores en donde le había sido adverso el resultado en primera vuelta. Por ejemplo, los sectores indígenas de la Sierra Centro, él había privilegiado las visitas en territorio, había ido a provincias con mayoritaria cantidad de sector indígena, como por ejemplo Chimborazo, Cotopaxi, Tumuragua, y sin duda se había acercado también a sectores periféricos, sectores del sur y del norte de la capital, con población bastante alta de votantes. Entonces, esas fueron como que las claves, y además había variado un poco la actitud que tenía en primera vuelta. Un hecho que los analistas consideraban que sería un poco definitorio, un poco clave, a la hora de... y que al final fueron los que le permitieron consolidar los resultados que se obtuvieron el domingo. ¿Ese cambio de actitud, cómo lo describirías? ¿Qué fue lo que cambió en su actitud? Se vio un Guillermo Lazo un poco más cercano. Antes, en la primera... Por ejemplo, se veía a Guillermo Lazo en Ecuador en diversas instancias. Por ejemplo, las propuestas que él tuvo para también llegar a los electores es el hecho de subir, de incrementar el salario básico, que al momento se encuentra en 400 dólares, él había ofrecido subirlo a 500 dólares. Y eso es una propuesta llamativa, que la gente en el Ecuador, un país dolarizado, en donde las cosas cuestan, de forma similar a países en donde los sueldos se triplican, distintos del Ecuador. Entonces, esa fue una de las propuestas que también convenció a la gente. Y otra de las circunstancias fue sus eslogans de campaña que fueron modificándose en la segunda vuelta, con respecto a su contrincante, el tema de posicionar en redes sociales, y en el espectro, el tema Andrés no mientas otra vez, una de las cosas que se pueden señalar, o situaciones como la gran campaña sucia que hubo en el Ecuador. Algunos dicen de lado y lado, pero al parecer de parte del candidato contrincante, se vio una especie más de agresividad. Entonces, la gente en el Ecuador, después de 14 años, de los 10 últimos, antes del gobierno de Moreno, de una campaña un poco violenta, de una situación, de atravesar una crisis, una crisis del enfrentamiento entre ciudadanos, la gente como que al momento ya quiere vivir en paz, quiere progresar. Estamos en una época con pandemia, crisis, no solamente en el Ecuador. Entonces, yo creo que la gente sí quiere darle un vuelco a esa situación. Marieta, eso mismo. ¿Qué significa esto para el correísmo? O sea, después de 14 años, tú lo decías, de gobiernos de izquierda, bueno, 10 de Correa, ahora estos últimos con Lenín Moreno, Lazo retoma para la centro-derecha el poder en Ecuador. ¿Y qué puede significar esto como cambio, no solo en cuanto a la política económica, o a las políticas sociales, sino también para lo que significa la proyección, para los próximos años de la política en general en Ecuador, después de tanto tiempo con gobiernos del correísmo? La situación de lo que se ve no va a ser muy fácil, muy cómoda para Guillermo Lazo, considerando que en la asamblea solamente tiene 12, 12 apoyos de sus legisladores, frente, por ejemplo, a 49 que tiene UNES del partido Correísta, alrededor de 27 que tiene Pachacuti, con quien se disputaba el segundo lugar Guillermo Lazo. Entonces, va a ser una situación un poco compleja, por muy buena, si Lazo no logra... Acuerdos. Sí, no logra conseguir apoyos en la asamblea para aprobar sus leyes, lo que él ha ofrecido, por ejemplo, la disminución de tributos, va a ser un poco compleja su administración, se ha dicho desde diversos sectores, desde diversos analistas, es que habrá esa aparente resignación del correísmo, de haber perdido el poder, que esos ya lo tenían prácticamente ganado, ese fue el mensaje, te posicionaron desde cuando empezó la primera vuelta y cuando ya se consolidó la segunda vuelta. Entonces, va a ser una situación un poco compleja en un país fragmentado, en un país en donde está bastante marcada la tendencia ideológica de las personas, pero yo creo que si Guillermo Lazo se rodea de un equipo de ministros, de funcionarios que logren concretar las aspiraciones de las personas, recoger todas las preocupaciones de los ciudadanos, pienso que PIA podría ser... Marieta, se nos cortó la comunicación. Qué lástima, estaba muy interesante lo que nos decía la colega de Ecuador. Me interesaba poder preguntarle cuál será la postura del correísmo ahora, como oposición, si piensa ser una oposición fuerte, si da alguna señal en ese sentido, que todo implica. Lo decía, tiene la mayoría en el Congreso y va a tener que negociar muchos lazos. Marieta, ¿estás ahí de vuelta? ¿Retomamos el contacto? Sí, yo estoy aquí, no sé si ustedes... Sí, te escuchamos, perdón, que se había cortado. Paula tenía una pregunta para hacerte. Sí, quería preguntarte si el correísmo ya ha dado alguna señal firme y clara de cuál va a ser su actitud como oposición, ¿no? Por todo esto que tú estabas contando, de la dificultad de lograr acuerdos y cómo se van a tener que mover para poder llevar una legislatura que pueda aprobar proyectos. Bueno, efectivamente, el mismo día de la elección, el candidato que no logró el primer lugar había felicitado y al presidente Guillermo Lazo y eso se vio como una buena señal. También, pocas horas después de la proclamación de resultados, el expresidente Correa también había reconocido la victoria. Aparentemente, y digo aparentemente porque los días previos, en los días previos a la segunda vuelta y a la vez del Lazo, se dividió un mensaje del expresidente sin duda también que ofrecía vengarse de las personas que él consideraba que eran los culpables de la crisis que aparentemente atraviesa el Ecuador. Bueno. Sí, es un poco complejo también considerar que el correísmo va a ceder así fácilmente de 14 años. María, un día de campaña, te agradecemos mucho estos minutos aquí con nosotros. Seguiremos atentos entonces cuando asuma Lazo a ver cómo sigue la realidad política en Ecuador. Un abrazo grande, Marieta. Gracias. Bien, ya se cortó la comunicación entonces con la colega de Ecuador. Le mandamos un saludo grande que siempre está dispuesta a compartir información desde ese país con nosotros. Bueno, tenemos que cerrar ya.